En el 2019, me operaron, me hicieron una histerectomía radical. Ahí es como, es la edad, es de pronto tienes una enfermedad grave, aunque no se haya desarrollado. Me rompí una rodilla. Era como de Dios, se acabó. Ya empezabais todas a hacer monólogos, a hacer humor, a hacer podcast. Y yo dije, bueno, pues ya está. O sea, me atacó un poco todo. Se acabó mi magia. ¿Y perdiste la seguridad ahí? Sí, sí. Lo que pasa es que como luego nos confinaron a todos, dije... El mundo ha devenido en pandemia mundial para que yo no me sienta tan mal. Y justo cuando estábamos confinados extremamente, fue cuando Alex de la iglesia me llamó y me propuso esto. Y fue como de, ostras, qué guay. O sea, de pronto la vida me abre aquí un camino que no me esperaba. Porque yo sí que pensaba, bueno, pues ya está, ¿sabes? Mi magia se ha acabado. Pero bueno, pues igual puedo dirigir teatro o espectáculos de monólogos o un programa de televisión. Porque como me veía un poco acabada, digo, bueno, pues ahora me pongo yo aquí a mover los hilos de la marioneta. ¡Gracias! ¡Gracias!